Durante tres días, del 23 al 25 de febrero, una muestra de la oferta turística, gastronómica, cultural y de inversiones se tomará el Stand 502 de Corferias en Bogotá, para demostrarle a Colombia que en el corazón del país existe un distrito diverso, lleno de oportunidades y de puertas abiertas para todos. Bueno, ya nos encontramos aquí en la Feria de Anato, en el Stand de Santander para el Mundo, acompañado del gobernador de Santander, por supuesto, y haciéndole la entrega de la primera guía de aves de Santander. 319 especies entre endémicas y migratorias que tenemos solo en nuestro territorio y, por supuesto, haciéndole la invitación supremamente especial a los 100 años de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja tiene en la Feria de Anato, decoración alusiva a la marca Ciudad, que le promocionará como destino para avistar aves. Se hará el lanzamiento de la guía turística, además de los recorridos que ofrecen las agencias operadoras de servicio turístico. La gran oportunidad para que tanto nuestros visitantes nacionales, extranjeros, vengan al pabellón del departamento de Santander como invitado de honor, pues queremos contarle que hoy estamos apostando al turismo de naturaleza. Y esta guía avistarística nos permite no solo promocionar nuestro bello territorio, sino también nuestro distrito especial. 319 especies de las 969 especies de aves endémicas y migratorias que tenemos en nuestro territorio santandereano, pues nos permite consolidar ese gran turismo de naturaleza. Por eso desde ya, en el marco de los 100 años de nuestro distrito especial, los invitamos para que conozcan a Barranca Bermeja, conozcan a Santander y conozcan nuestra bella tierra santandereana. La vitrina turística de Anato tiene como invitado de honor al departamento de Santander con sus siete provincias y allí en el pabellón 1116 del centro de ferias más importantes del país y Latinoamérica está la delegación de la Bella Hija del Sol.